Estos son mis posibles conflictos de interés. Yo creo que todo el mundo sabemos lo que es un queratocono, fundamentalmente en estadios muy avanzados. También se ha hablado antes que ya somos capaces de diagnosticarlo en estadios muy, muy, muy precoces. También cada vez sabemos más de la patogenia. Parece que se está imponiendo la teoría de la inflamación. Sabemos también que está asociada a diferentes enfermedades, factores genéticos. Pero lo que sí que parece algo muy, muy importante es que el rascado ocular es un evento muy importante en el queratocono. Parece que los pacientes que se rascan son los que generan este queratocono y sobre todo los que les puede progresar la enfermedad, que es lo importante. Pero realmente sabemos, perdón, ¿saben los pacientes con queratocono qué es lo que ellos tienen? Entonces nosotros sabemos mucho, pero no sabemos si realmente estos pacientes realmente lo saben. Pues de hecho es lo que investigaron en este estudio, que es una encuesta, hay que tener eso claro, pero vieron que realmente la mayoría de los pacientes no sabían ni lo que tenían, no sabían cómo se trataban, ni sabían cómo se evolucionaba. Entonces, nosotros después vamos a intentar tanto frenar la progresión como mejorar la visión y tenemos que explicar muy bien cómo intentar hacerlo, porque no siempre es tan fácil. Porque lo que sabemos también es que el cross-linking a día de hoy es lo único que ha demostrado disminuir la progresión de la enfermedad. Se ha visto también en estudios a largo plazo. Pero también es importante saber que el cross-linking, aunque generalmente es muy seguro, no está exento de riesgo, tiene riesgo de infecciones, puede haber inflamaciones y sobre todo lo que es muy importante es que pueda haber un infratratamiento o un sobretratamiento. Por eso es muy importante hacerlo cuando haya que hacerlo. Y cuando hay que hacerlo, pues lo que nos dice la evidencia es que hay que hacerlo realmente cuando hay una progresión de la enfermedad. Pero, ¿qué es progresión de la enfermedad y cuáles son los criterios? Yo creo que aquí es una de las partes importantes porque no hay una estandarización total de lo que es progresión, sino que, por ejemplo, esta referencia, que son los ensayos clínicos más clásicos, pues cada uno usa un criterio, que si disminuye la hueza visual, que si aumenta el astigmatismo, tampoco nos dicen cuál, que si disminuye la paquimetría, un porcentaje, tampoco sabemos exactamente entre cuánto tiempo y lo que más se reporta es que aumenta las queratometrías y fundamentalmente la queratometría máxima. Pero, de nuevo, unos papers usan mayor de uno, otros mayor de uno y medio, etc. De ahí a que el consenso global en el 2015 se reunió y publicó este artículo. Recordad que es una reunión de expertos, pero es verdad que está basado en los artículos que había hasta ese momento, y vio que realmente no hay una definición clara de progresión. Si nos vamos a la K-MAX, como hemos dicho, que es el parámetro más utilizado para determinar progresión, realmente puede tener una serie de limitaciones. BELIN es un gran defensor de estas limitaciones. Si nos quedáramos, aunque tiene muchas, pero dos o tres, es que K-MAX se basa en cara anterior. Es solo un punto y, sobre todo, tiene muy poca repetibilidad y reproductibilidad, sobre todo en estadiados avanzados del queratocón. De ahí a que diferentes grupos, como este de Liverpool, intentando usar K-MAX, porque era lo mayor reportado, dijeron que en vez de usar una sola medida, vamos a hacer tres medidas y hacemos una media. Y así observaron en su muestra que un aumento de K-MAX mayor de 1,5 con la media de los tres podría aumentar la especificidad, sin disminuir la sensibilidad. Pero, de nuevo, determinar la progresión con un solo parámetro puede ser difícil. Esto no lo digo yo, esto lo dicen muchísimos papers publicados, algunos recientes de grupos españoles, que demuestran que para diagnosticar, sí, pero para determinar la progresión puede ser difícil, sobre todo en estadios más avanzados. De ahí que, de nuevo, el Consejo Global dijo que realmente habría que intentar, al menos, para decir que hay progresión, que se cumplan dos criterios. Que aumente la curvatura en cara anterior, cara posterior y que haya un adelgazamiento paquimétrico. De ahí a que salgan nuevas clasificaciones, como esta del ABCD, que lleva ya un tiempo, de forma muy rápida se basa en tres parámetros, cara anterior, cara y posterior, y paquimetría, este aumento de la curvatura centrado en el punto más fino, que tendría sentido, porque ahí es donde se empieza el keratocono, la zona más delgada, en cara posterior y después va a cara anterior. Destacar también que, bueno, hay una nueva actualización en el software de Pentacan, y esta mapa de progresión, ahora es horizontal, antera, vertical, recordada de forma muy rápida, las banderitas verde y roja, banderitas verdes, que está validado para población sana y con keratocono subclínico, y la roja está validada, determinada progresión, para pacientes con keratocono, con los intervalos de confianza del 80% y del 95%. Un ejemplo de lo que dice Bellin, que si nos fijáramos solo en KMAX, por ejemplo, vemos este paciente, que vemos que realmente habría disminuido la progresión, pero si nos fijamos, realmente en la ABCD hay un aumento de curvatura en cara posterior y un adelgazamiento paquimétrico, o sea, ojo con esto. De hecho, mismo Bellin con Ricardo hicieron un nuevo estudio donde correlacionaron ABCD con KMAX, y vieron que había una correlación, aunque era moderada, pero estadísticamente significativa. Pero de forma curiosa, si os leí este paper, demuestran que la progresión podría determinarse de forma más precoz usando la ABCD versus KMAX. Pero bueno, existen otras clasificaciones, por ejemplo, esta es la clasificación DAC, del grupo holandés, también reciente, pero se está publicando mucho, o sea, se está citando mucho en otro estudio. Bueno, una serie de scores que cuando llega a más de 5, pues habría que hacerle crosslinking de forma interesante, que también lo compararon con KMAX, y vieron que aplicar esto podría aumentar la incidencia de crosslinking por las posibles complicaciones que puede tener, pero no disminuye el riesgo de progresión. También sería interesante saber cuáles son los factores que podrían predecir la progresión. Este paper también recientemente publicado, donde participa Curranalik, pues vieron que, ojo, que una KMAX mayor y una edad menor, aunque hemos dicho que KMAX como un criterio, pues podría tener sus riesgos, pues vieron que eran los factores que mayormente predecían la progresión de la enfermedad. De hecho, como dice Joaquín, que cuando a los papers les sale lo mismo en muchos, pues es algo interesante, ¿no? Este mismo grupo de Liverpool, pues vieron y dice, ¿qué pasa con los pacientes mientras esperan el crosslinking? Y vieron que, igual, mayor KMAX y pacientes más jóvenes podrían progresar mientras esperan la cirugía. Y esto se corroboró recientemente, hace un año, un par de años, en un metaanálisis con una gran cantidad de ojo, que igual, mayor KMAX y menor edad podría predecir mayor la progresión. Esto lo pongo, me parece algo bastante controvertido y bastante interesante, es que allí en Liverpool el crosslinking casi siempre lo hacen bilateral, por esto mismo. Entonces, dijeron, bueno, vamos a comparar un grupo unilateral, o sea, que se hacía secuenciado, o al mismo día, como ellos dicen, igual que se hace la cirugía refractiva, y vieron que el que, sobre todo, otra vez, en jóvenes y con KMAX altas, si no lo hacían bilateral, podría haber una progresión. Y, bueno, de forma curiosa, bueno, pues vieron que también podría ser costo efectivo hacerlo bilateral. Ya para terminar, otras preguntas interesantes que nos pueden surgir. ¿Qué pasa si el crosslinking no ha funcionado? ¿Se puede repetir? Pues en esta revisión, que recoge todo lo que había publicado hasta muy reciente, vieron que sí, que se podría hacer, pero habría que diferenciar entre lo que es progresión y pseudoprogresión. De nuevo, podría estar sergado, usar no solo un parámetro, y además más en estos pacientes que ya están tratados. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de necesitar un recrosslinking? De nuevo, población pediátrica, procedimientos de epión, cratometrías altas y el rascado ocular. Destacar también que la nueva actualización de Pentacamp, van a sacar este mapa, a ver si sale con estas banderitas, que también está validado, lo va a publicar Arabelling, bueno, para ver que hay progresión después del crosslinking. Ya para terminar, recordad que existen nuevas clasificaciones, aunque se necesitan más ensayos clínicos, y muy importante, controlar el RABIN, podría hacerse un recrosslinking y valorarla bilateral en algunos casos. Muchas gracias. 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 Gracias.